Wilhelm Richard Wagner nació el 22 de mayo de 1813 en el barrio judío de Lipsig. Sorprendentemente, Wagner mostró poca aptitud o entusiasmo por la música cuando era niño, y así fue el único de sus hermanos que no recibió lecciones de piano. Sin embargo, cuando tenía solo 13 años, escribió una obra titulada Leuwald, la cual insistió en que tuviera música. Es ahí cuando empezó sus lecciones. A la edad de 20 años, Wagner tomó un puesto de director de coro en Würzburg y compuso su primera ópera, Die Finn, Las Hadas, en 1833. Dicha ópera nunca se representó en su vida, nunca se puso de moda en el mundo de la ópera alemana y no se estrenó hasta 1888. Su carrera en la ópera pronto se aceleró. Completó Rienzi en 1840, El Holandés Errante en 1843, y Tannhauser en 1845. Uno de los mayores regalos de Wagner a la música fue el leitmotiv. En pocas palabras, es una firma musical diseñada para representar un personaje o un tema específico en la ópera, y los usa a lo largo de sus obras. Los compositores de películas modernas han adoptado la técnica desde entonces, y hoy día encontramos innumerables ejemplos de esto en películas de Hollywood. Mientras Wagner estaba en el exilio, completó varias obras clave, incluyendo su ópera, Lohengrin. Sin embargo, incapaz de poner en escena la obra por sí mismo, escribió a su amigo Franz List, con la esperanza de que la produjera. List no solo puso en escena la obra, sino que también dirigió el estreno en Weimar. Gran parte de la controvertida reputación de Wagner proviene de su asociación con el nazismo. De hecho, Hitler supuestamente dijo lo siguiente, quien quiera entender a la Alemania nacionalsocialista debe conocer a Wagner. Tal era la reputación y la adoración de las obras maestras de ópera de Wagner, que necesitaban su propio teatro dedicado para acomodarlas. El Beirut Festival House se utiliza todavía hoy en día para el Festival de Beirut, que celebra la música de Wagner. Entre otras peculiaridades, tiene un foso orquestal empotrado que hace que los músicos sean invisibles para el público, aparentemente para que los espectadores no se distraigan en el drama del escenario. Su obra de El ciclo del anillo del nivel lungo es un monumento a la grandeza, por su escala y ambición. Se compone de cuatro óperas diferentes y toma más de 15 horas de duración. Se estima que componer la música llevó a Wagner aproximadamente 26 años. Wagner pasó una gran parte de su vida profesional en deudas. Eso fue hasta que el rey Luis II llegó al trono de Baviera a la tierna edad de 18 años en 1864. El joven rey era un gran admirador de la obra de Wagner, así que hizo arreglos para que sus deudas fueran completamente eliminadas, e incluso para que alguien tomara el dictado para la autobiografía de Wagner. En sus últimos años, Wagner sufrió una grave angina de pecho y finalmente murió a los 69 años de un ataque al corazón, mientras visitaba Venecia en febrero de 1883. Gracias.